Porque hoy día, Camila Chef, tenemos una misión. Son choclos humeros. Qué cosa más rica. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Camila? Hola, Camila. Hola, Rep. Están preparados por hoy día por una receta que tiene que acompañarlos en sus casas. Tradicional, que de muchos recuerdos, con la abuelita moliendo el choclo. Porque hoy día, señores y señoras, en sus casas van a aprender a hacer humitas. Perfectas, deliciosas, muy sabrosas. Vamos a aprender. Yo quiero aprender a verlas. Vamos a aprender a cortar el choclo, a hermanar hoja, a hacer la pastita. Armarla. Y a comerla también. A ver cómo se pueden congelar. Lo que a ustedes se les ocurra, todos los temas de las humitas para que les queden perfectas. Tenemos harta pega. Porque además, si vamos a hacer humitas, este programa hoy día termina como a las 3 de la tarde. Huele a verano. Huele a verano. Con la albahaca y esto huele a verano. Por favor, no se lo pierdan en esta receta. Está demasiado buena. Está fresco el choclo. Está fresco. Están bien. Está lejosito. Yo quiero tomar contacto con Rodrigo Pérez. ¿Dónde te encuentro? Ah, sí. ¿Conmigo? Ay, sí. Oye, sí. Huele a verano. Huele a helado. Huele a empanada. De camarón. De queso. De loco. De todo. Estamos nosotros preparándonos. ¿Cómo estamos, Nancy? Súper. Aquí no hay drama. No. No hay drama. Nada. Aquí se pasa bien. Y es bronceada. Olor a bloqueador, a bronceador. De verdad, increíble. Y estamos en la diosa de heladería Instagram, por si acaso. Helado de artesanales. Pero eso no es todo. ¿Por qué? Porque mira, a la distancia, mira quién se acerca. ¿Quién se acerca? El de polera azul. ¿Lo ven o no? A ver, a ver, a ver. Espérate, déjame. Un paréntesis. ¿Usted cuál es su nombre? Ángel. Ángel. El marido de Nancy. No quería salir a la tele. Pero aquí está. Y le asombró el nombre, ¿no? Lo vamos a entrevistar. Vamos a entrevistar a Ángel. Y detrás está Luis. A ver. Ah, buena pregunta. La PRI pregunta. ¿Le asombró el nombre? Hay que preguntarle a la Nancy. ¿Cómo? Doy fe. Total y absolutamente. Total y absolutamente. Ah, muy bien. Ya. Y Lucho me viene a buscar para algo. Lucho, yo no quiero. No quiero, pero llévame. No quiero. No quiero. De verdad que no quiero. No puedo hacer alzácatela. ¿A qué? Alzácatela. Alzácatela. Usted ya escuchó. Vamos alzácatela, ¿o no? Alzácatela, ¿no? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? Ya, perfecto. Vamos alzácatela. Pero denme, adivinen cuánto. Adivinen cuánto. Te voy a dar 280 segundos. Adivinen cuánto tiempo. 280 segundos. 280 segundos. Y nos vamos alzácatela. Datos de arriendo. Datos de departamento. De cabaña. De lábos artesanales. Empanadas de locos. De humita. De todo. ¿Ah? De todo. Acá en los mulles. Vamos. Ah, ¿nos va matando? Ah, ¿nos va matando? ¿Nos vamos al tiro? Por acá, a la vueltejita. Están hablando los locales, ya. Aquí hay, pero de todo. De todo. De todo. De todo. Empiezan un poquito tarde, pero todo funciona. Cuénteme, ¿de qué se da esto del sácatela? Es un juego extremo, ya, de banano, que tú vas, vas en banano de círculo, ya, y vas acostado. Ya, no entendí nada, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Chiquillo, vamos nomás. Vamos, vamos, vamos. Vamos nomás. No, yo no entendí nada. Vamos, Chiquillo. Cuando estés en el banano. Oye, te están llamando por teléfono, ya, Luchy. Te están llamando por teléfono. Voy a cortar acá porque... ¿Y quién te está llamando? Eh, los amigos. Oye, y la procesión que tenemos. Vamos, adelante, adelante. Pásen nomás, Chiquillo. Pásen nomás, Nancy. Deme el brazo. Todo adelante de la cámara del Feña. Todo adelante de la cámara del Feña. Dejemos que pase la gente, Feña. Eso, pasemos, pasemos todo. Luchito, ¿por dónde nos vamos? Aquí, ah, perfecto. ¿Tú te has subido esto, Nancy? ¿Tú te has subido esto? No, ni loca. Aquí sí que no me subo. Ay, pero si es súper entretenido. Yo me subí con Taná de mi nieta, lo sacamos la... ¡Chu! No, le tengo pánico al agua, al mar. Sí, tengo pánico al agua. Pero, ¿cómo le gusta? ¿Cómo es la cuestión acá? Acá está el otro, Chiquillo. Él debería estar listo. ¿Cómo es la cuestión? ¿Tiramos esto para allá? Este es el saca. ¿Qué es el saca... El saca... El saca Chachu. Este, este es el sacatela. Vámonos. Ya. O sea que de nuevo, ustedes van a ver, de nuevo, me tengo que sacar los zapatos. Ahí te vaya costado. Muchas gracias. Mira, encontré un asesor. Encontré un asistente. Muchas gracias, Marcelo Saavedra. De nada, de nada. Ayudó a nuestro camarógrafo. ¿Usted sabe quién es Marcelo Saavedra, no? No. Marcelo, acércate por acá, por favor. Él fue profesor mío de tele. Yo fui el primer profesor de Rodrigo, de algo de televisión. No aprendió nada, po. No aprendió nada, po. Que era profesor mío de tele, y me lo encontré a Carlos Moya. Andaba vacacionando. Marcelito. Qué bueno. Ahí está. Ay, ya. ¿Nos sacamos los zapatos, entonces? El saca, saca. ¿Tú crees que yo me meta en esa cosa? No, no, no. Se me va a meter yo. Ya, ya, sí. Pregunta. Pero Luchito. Ya, yo me saco los zapatos. Espérate. Yo el niño con la bici. Luchito, pero aquí cómo vamos a meter. Oye, pero ¿y el Feña? ¿Cómo vamos a meter? ¿Qué traje de baño? ¿Y el Feña? Nos vamos en la moto de agua. ¿Se va a ver usted en la moto de agua? En la moto de agua. ¿Ya nos subieron en la moto de agua? Espera. Espera. Se puso nervioso. Se puso nervioso. Se puso nervioso. ¿Fernando se queda acá en la playa? Ya, se queda acá en la playa. Nosotros nos metemos. Se moja la cámara, compadre. ¿Y dónde estamos chiquitos? No, oye, yo solo al principio. Para cuatro. ¿Para cuatro? Son cuatro personas las que pueden ir acá, ¿verdad? ¿Quiénes son los candidatos? Oye, disculpe la... Ya, es que yo no sé si... Espera, ¿y estamos todos en condiciones de poder subirnos? Exacto. ¿De verdad? Sí. A ver, ya, Marcelo. ¿Tú estás en contraje de baño? Acompáñame. Ya, ya te acompaño. Ya, acompáñame, ya. Vamos, profe. ¿Usted me quiere acompañar, o no? El profe, dele. ¿Qué más me quiere acompañar? ¿Ah? Me dio el permiso. ¿Tu mamá? Porque no sé si es muy extremo esto, po. No, no sé. Javi, me voy a tener calcetines, disculpa. Mis zapatillas no son de cara. Sí, mi mamá me dio permiso. No, ya, no, sí, hay que poner los chalecos, todo eso. No, no hay plata. ¿Ese quiere subir? Ah, espérate, ¿y usted qué está haciendo? Ah, se está quedando con la... Estoy, sí, pero le pregunto si hay plata en la billetera. No, no hay mucha plata, de verdad. No hay plata. No, no hay plata. Te voy a dejar lo mío también. Ya, yo no sé cómo vamos a hacer esto. No sé cuál es la logística. A usted se le ocurre que yo haga cuestiones y no sé cuál es la logística. Nada, sorprende. Javi. Sorprende. ¿Dónde me puedo cambiar? ¿Me tengo que poner el traje de baño? Acá, en el piso. ¿Ah? Con una toalla. ¿Toalla? Pero está en mi canal. ¿Cómo va? Ya, hagámoslo siguiente. Póngase usted al frente de la cámara. Póngase todo al frente de la cámara y yo me pongo acá. Mirándome. Y a la hora de cerrar con los ojos. Toma, tápate con esto. Toma, cuidado. Estamos tapando al camarógrafo porque está haciendo un cambio de ropa. Muy bien. Maravilloso, maravilloso. Póngase que es sexy. Sin censura. Mira qué mejor biombo. Somos el probador humano. Estamos listos. Estamos listos. Estamos listos. ¿Qué rapidez? Estamos listos. Estamos listos. Estamos perfectos, ¿no? Eh, 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 eh. Ya, Luchito, estamos listos. ¿Lo puedo subir? ¿Ah? ¿Lo puedo subir? Pero es que yo no sé si es muy extremo. Mi mamá me dijo que sí. ¿La mamá me dijo que sí? Él va a tomar, no? Sí. Pero, ¿y tú te quieres subir? Sí. ¿La saques sudando? Sí. ¿Ya? ¿Y si se cae? ¿Sabe nadar? Sabe nadar. Va con chaleco, ¿cierto? ¿Va con chaleco, no? Sí. ¿Va con chaleco? Pregúntemele a Luchito. ¿Usted pregúntemele a Luchito? ¿Luchito? ¿Y yo no tenés nada que ver con esto? Luchito, Emiliano tiene un sueño. Tiene un sueño, Emiliano, subirse en el cubano. ¿Cuál es suda? ¿Sí? Sí. Ya, entonces lo hacemos despacito para que no se caiga tan fuerte. No, pero es que se cae, se cae, se cae, nada más. No, pero ¿cómo que? Oye, José, pero ¿cómo es ser niño? No, es que se firme bien. ¿Te apuesto que va a resistir más que tú? ¿Por qué es aquí en mi video, Julio? No sé, soy la miradora. Oye, esta botina y habla fuerte. ¿Esto se lo ponen para hacer decoración nomás o habla fuerte? No, pues. No, pues esto es para hablar, pues. Estaba saliendo en la tele, por si. Para la decoración. Es básicamente para hacer la parada. Está bien vivo. Yo me quería subir el banano. Pero si te voy a subir. ¡Hola! ¿Estamos listos, no? Estamos listos. Perfecto. ¿Bloqueador se echó? No, pero yo soy de la zona aquí. Ah, ya. No, pero igual es que tenés cuidado con el sol. Yo me eché un poquito de bloqueador. Ya, todo con chaleco está la vida. Luchito. Javi. Nos faltan dos. ¿Estamos seguros de esto que estamos haciendo, no? La verdad, sí. Estamos muy seguros. ¿Estás seguros? Sí. Ya, mamá. Ya, ok, ya. Diga ahí para la cámara. ¿Seguro? ¿Esté o para arriba? Ya. Ya. Y el chaleco se lo haría. Ya, a ver, mira. Les voy a explicar esto. Les voy a explicar entonces cómo va a ser. Chiquillos, quédense aquí, atentos. Marcelo, usted se va a subir con nosotros. Así que yo les voy a ayudar con el relato. Ah, me voy a cambiar. Porque Marcelo es periodista, así que nos va a ayudar con el relato. Ya, buenísimo. El profe. Buena idea. El profesor de televisión. Este es un profesor de verdad. Aplausos por el profesor, por favor. Aplausos por Marcelo. Ya. Entonces, en esta cuestión, que se llama el saca, usted completa la frase. El saca chachu. Usted completa la oración. El saca chachu. La chachu se va directo al agua. En el agua, usted va a ver cómo nosotros con el grupito, que no sé quiénes son, son arrastrados Vamos por esta moto y probablemente verán cómo nos sumergimos en el oleaje intenso que hay hasta ahora. Es súper entretenido, va a pasar muy bien. Bastante divertido. Súper entretenido verlo. Verlo súper entretenido. Me imagino que es súper entretenido verlo. Hacerlo no lo sé. Hacerlo también, si yo me subí o... ¿Cómo te va? ¿Ah? ¿Cómo te viste? Me afirmo, me afirmo. Vamos, José. ¿Estamos listos? Oye, Rodrigo. Ya, estamos listos, ¿no? Estamos listos, perfecto. No hay problema. Te voy a mantener un relato como de partido de fútbol. Te escucho, Pri. Ya, es que es importante que se tienen que afirmar bien y el último que se cae, gana. Porque ahí se van cayendo como en el camino. ¿El último que se cae, gana? Sí. Ya. ¿El último que se cae, gana? Give me five. ¿El último que se cae, gana? Ya, ¿estamos listos, no? Compadre, ¿estamos listos, no? Y usted maneja la moto, ¿no? No, voy a dejar a Mateo manejar la moto. Ah, ya. ¿Y Mateo maneja despacito o maneja muy rápido? Eh... Eh, despacio. Ya, ok, ya. Eso me gustó, ya. Ya, vamos, vamos entonces. Vamos al tiro, vamos al tiro al agua. Nancy, quédate aquí con Marcelo. Sí. Marcelo, por favor. La Nancy en la custodia. Bueno, nosotros vamos a estar relatando entonces el... Hagamos lo siguiente, que yo siempre digo que hay un espacio en donde nosotros nos concentramos, respiramos profundo, y con Nancy les vamos a decir que nos van a esperar, ¿cuánto? 350 segundos. 350 segundos. Y nos vamos directo al agua. ¿Les parece, no? 350 segundos. Y nos vamos directo al agua acá en Los Molles. Manténganse ahí. Eh, eh, eh. Ay, que le gusta el tendeado. Oye, que son desordenados. Ahora con la O. O, 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 O. Ah, desordenado. Desordenado. Y ahora con la I. Oye, que lo pasan bien. I, I, I. Nah, ya, desordenado. Dan ganas de ir a Los Molles. Así son los Molles. Buena onda, buena energía. ¡Vamos, vamos al agua, vamos al agua! Ya hace calor. Vamos al agua y les voy a presentar a mi reemplazante oficial. Representante, por favor. Reemplazante, perdón. El profesor de televisión. Nada más ni nada menos que el reemplazante, mi profesor de televisión. Todo esto que usted ve es culpa, porque no es responsable, es culpa del profesor de televisión. ¿Cómo estás, R.P.? Hola, hola. ¿Todo bien? ¿Le voy a quitar el micrófono? ¿Cómo estamos, R.P.? ¿Te acuerdas de mí o no? A José Luis lo conozco. Estaban asados con él en la casa de Alejandro, tu hermano. Ah. Con el que somos amigos. Así es. Hay otros personajes que conozco de ella también. Por ejemplo, a Francesco. Claro. A Francesco. A Gianfranco. ¿También? Sí, también. A todos esos personajes. Fundadores de CNN Chile. No, los secretos de CNN Chile mantienen. Lo que pasa en los Molles, se quedan los Molles, como dicen. ¿Ah? Fundadores de CNN Chile. Fundadores de CNN Chile, exactamente. 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 Así es. Muy bien, sí. Ya, pues, ¿vamos al agua? 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 Nosotros vamos a estar relatando un poco lo que va a estar haciendo Rodrigo en el agua y con toda la gente que va a estar mirando algunos y otros acompañando a Ríos de Sacachachu. ¿Sacachachu? Sacachachu. Sacachachu. El de poner un pito en esa parte, sé que no es adecuado para el horario, para no tener ningún problema con el CNTV. Sí, oye, llegó un buen público. Bueno, ahí Rodrigo se está subiendo justo a otras cuatro personas. Oye, esto es lo que era bueno. En un principio éramos como cuatro o cinco personas, pero parece que la gente se empezó a levantar, porque acá parece que se levanta tardecito. Pero Ríos están de vacaciones ahí en los moos. Se vienen sumando cada vez más personas. Ya estamos viendo. Hay un perrito, ¿lo vieron o no? Sí, pues lo conocimos. Que tiene anteojos y sombreros. Ríos, maravilloso. Uy, ahí se fueron. Ya, cabrón, afírmese. Ríos, donde estás que no te veo. Afírmate. Ahí va Rodrigo. Ya, profe. Tu mejor relato, profe. Uy, se fueron. Ahí cayó uno. Ya cayó uno por lo que vimos. Uno a la mano. Uno menos. Uno menos. Uno menos que va quedando arriba de Zacachucha. Rodrigo, por lo que vemos desde lejos. Zacachacho, Zacachacho, por favor. Del flotador. Y vamos también. Fírmate, Rodrigo, afírmate. Te tenemos fe. A ver. Acuérdense que el último que se cae gana. Rodrigo sí que quedan tres arriba. Para ser un chofer de primera. Vamos. Hacia la lera. Un peligro. Y además está con flotador y con casco. O sea, es muy seguro todo. Es súper seguro. Exactamente. ¿Qué va a hacer? Ya. Ahora hay que acelere el chofer. Hace la vuelta de nuevo. Tiene que acelere. ¿Qué pasó? Es que está tirándole las manos al que está en el agua para que se suba la moto. Porque parece que no se pudo subir al Zacachacho. Al Zacachacho. ¿Aprendieron? Zacachacho. Muy bien, muy bien. Horario de protección al menor. Se va a poder. Está difícil la subir. Muy bien. Ahora. Está difícil. Sí, como que le está costando un poco al caballero. Ahí lo logró. Ahí lo logró. Usted puede, usted puede. Está costando un poco, pero ahora lo está logrando. Ahí vamos. Se está rafalando. Lo logró. Por mi esto, Rodrigo, sigue muy afirmado arriba con los otros dos acompañantes. Y sigue en competencia. Ahora parece que nos vamos de nuevo. Que se afirme el caballero en la moto. Vamos. Vamos, Rodrigo. Te tenemos fe. Afírmate. Es la boca para que se caiga de nuevo. Viste, si nos sigue escuchando. Hoy se puso al medio. Qué fresco. Vamos y partimos. Yo creo que el del medio es el que va más seguro. Y levanta la mano y todo. Es muy cancherito. Es muy cancherito, sí. En la universidad no era así. No. Ahora sí, acelere, acelere. Eso. Sobre la misma ola que hace la... Tiene que hacer vueltas amplias para que vayan así. Las motos, sí. Las vueltas cerradas. En las vueltas cerradas. Y ahora que se empiece a acercar hacia acá para que la cámara no lo pierda. No, es igual que tiene un pulso, pero mira. No, maravilloso. Oh, ahí sí. Oye, resisten bien los chiquillos. Vamos, vamos. Ahí está, ahí está. Vamos. Dice que hay bastante bolitas así chiquititas ahí en la orilla. Vamos. Ahí viene, ahí viene. Sí, se mantuvo finalmente y lo logró. No, no se cayó. Un aplauso. Gánese al Toro, gánese al Zacachachu. Miren la gente como lo aplaude acá en la orilla de la playa. Rodrigo Pérez. Primero del Zacachachu. Sí, y el perrito. Eso es lo que se calló, ¿verdad? Claro. No, así es para llamar la atención, ¿no? Y era para que se viera en la tele. Claro. Quería su momento televisivo. ¿Qué tal la experiencia, Rodrigo? Tuvimos la confianza del profe y la verdad es que todo funcionó muy bien. Saluda a la pierna que está en la casa. Bien, Rodrigo. Vamos a poner el retorno también a Rodrigo y vamos a entregarle el releo nuevamente. Gracias, profe. Gracias, profe. Ahora yo soy solo uno y tengo que aprender a hacer móviles. ¿Qué notas le mandamos al profe? No, porque es siete. Pregunta. ¿Qué notas le mandamos al profe? Estuvo bien. ¿Un siete? Un siete. Un siete. No, no, no. A mí nunca, nunca. Marcelo, por favor. Nunca me puse un siete. ¡Oh! Yo creo que tú fuiste el mejor del curso. No quiere decir que hayas sido muy esforzado, porque normalmente te veía leyendo el... El... Oye, experto, jugando... ¡No, no, no! Pero era creativo. Hay que decir que era creativo el cabrón. Y siguió aprendiendo después con la experiencia. Muy bien. Muchas gracias, profe. No, de nada. Tremendo talento. Tremendo talento. Mira con quién te fuiste a encontrar, Rodrigo. Muchas gracias, chiquillos. Se pasaron. Gracias, Luchito. Gracias, Luchito. Luchito, muchas gracias. Nancy. Disculpa. Es que no, por hacerte esperar. Volvamos a los muellos, ¿no? ¿Volvamos? Vamos, chiquillos, ¿no? Vamos, vamos. Vamos a buscar las empanadas de loco. Yo soy Pame Mística. Yo soy Pame Mística. Hago joyas de arcilla polimérica. ¿Ya? Mi página se llama Pame Mística en Instagram. Pame Mística. Sí. Le quiero dejar un saludo a Roberto, a Renato y a Lucas, que los amo mucho. A Roberto, Renato y Lucas. Ahí está. Qué linda. ¿Me dio hambre? Dígame. Sí, cortito. Hola, mi nombre es Paulina y los quiero invitar a todos a visitar este gran lugar, Balearia de Los Molles. Y, bueno, aprovechar de invitarlos a que me sigan en redes sociales. ¿Cuál es tu Instagram? Tengo un departamento que es un emprendimiento familiar. Se llama arriendo-apartamento-Los Molles. ¿Ah, ya? Arriendo-apartamento-Los Molles. Sí. Ah, claro. Que quiero invitar a todos los niños de Santiago a que se suban al Banano porque es súper bacán para Nigo y para Ulta. ¡Está bueno! ¡Vamos a los cinco, vamos a los cinco! Antes de esto a la piscis. ¿Ya? ¿Ya? Mucho cariño. Es que viene con agua de Los Molles. Mira. Ah, mira, para nuestro calcito. Siempre en pareja, ¿te fijáis o no? Ya. Buenísimo. Eso también es de cabaña, de emprendimiento acá. Y ustedes, dígame. Muchas gracias. Muchos saludos a mi mamá que está trabajando en el líder. ¡Salud a la mamá! ¡Salud a la mamá! Besitos. ¡Qué lindo, chavos! Besitos, besitos. ¿Cómo se llama su mamá? Eh, Mónica Aranda. Mónica. Ya, saludá a Mónica. ¿Qué me hizo usted? Mucho cariño para la Mónica que está trabajando. ¿Qué? Ah, ¿quién va a pagar al final? ¿Quién va a pagar? ¿Quién fue el último? ¿Quién fue el último? Ah, ¿quién va a pagar? ¿Javier? ¿Quién va a pagar? Hay que pagar el sacachacho. Hay que pagar el paseo. Luchito, ahí arreglamos. ¿Y cuánto costaba? Después va a ir a la local a distinto. Sí. No, sí, ahí no. Verdad, verdad, sí. Ya. Permiso. ¿Cuánto vale, Luchito? Luchito, ¿cuánto vale? 10.000. 10.000 pesos. El banano de 10.000 porque es extremo. Pero el banano normal 5.000 por persona. Está bueno, está con menos los precios. Gracias, Luchito. ¿Qué te pasaste? ¿Ah? Dígame. Eh, le quiero mandar saludos a mi mamá que está en Santiago. ¿Cómo se llama la mamá? Nevenka. Nevenka. Acá está de lejos, está bien, está bronceadito. Ya. ¿A dónde vamos? Está de hambre. Lo están pasando muy bien. Dale, vos. ¿A dónde vamos las empanadas? A empanadas. Queso, camarón queso, o teón queso. ¿A dónde? Hemos dicho que es súper importante. El único buceo que hay aquí en Los Molles, y existen muchas, no existen las playas, para gente con capacidades diferentes. Es verdad eso. Ah, mira. Acá lo tiene Rodrigo, y él trabaja prácticamente gratis. Eso es muy bueno, tremenda iniciativa. Rodrigo se tenía que llamar el de la iniciativa de poder acercar la playa a quienes tienen capacidades diferentes. Oye. Nos vamos a acercar a la empanada, ¿le parece? Porque ya me dio hambre, aparte de tantos berumitas, de tantos berumitas me dio hambre.